La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra una rapera franco-macorizana acusada de participar en la muerte a tiros de Joel Durán, conocido como Encillo. Natasha Suriel, conocida como La Real Musa, mientras era conducida al Palacio de Justicia, nuevamente se desligó de las acusaciones en su contra. Acusa a Kelvin Ramón Compres, alias Murente, como responsable de disparar y ocasionar la muerte al artista. Acusa, cuando todo se resuelve y salga a la luz, no quiero ningún lado mío, porque ningún uso real. Quiero que, Bárbara, por favor, entreguen que mira cómo me ha hallado mi carrera, toda mi esposa, tú sabiendo que te dijiste que eso no podía pasar, que este muchacho era un infeliz, que ese hecho, que por favor. Te voy a preguntarle a Kevin. Yo no, eso fue a Kelvin. Ustedes conocen a Kevin y saben que Kevin sabe dónde Encillo, lo conocí igual que yo. Kevin conocí a Encillo, Kevin fue el que mató a Encillo. Kevin fue el que mató a Encillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y fue el que me mató a Encillo por un nuevo video de una brujería. ¿Y cómo Kevin pasaba en que yo? Mure, no, es que Kevin conoce Encillo. Tú lo sabes, Kevin, cuando yo me junté en la guagua, yo tenía el contacto de Encillo. Estaban hablando con Encillo, hace un hecho pasar por una muchachita que estuvo a juntar con Encillo. Y tú mismo tienes que saber que yo no tengo valor para eso. ¿Qué espera tú de las autoridades, entonces? Que hagan justicia. Y no quiero amistad, porque no tengo ninguna. Y TNC, y DLP, 18 países de 4 saben que yo no tengo valor para eso. Gracias. La situación es propia del proceso que dieron como consecuencia que había que aplazarla. Una de ellas, el hecho de que no nos han notificado a la instancia de la medida de cohesión. Y otra es que dé tiempo para recolectar los documentos que demuestren los arraigos de la misión para garantizar un ejercicio efectivo de su defensa. De antemano, nosotros lamentamos la muerte de ese joven que conocíamos y que realmente son hechos que no deben de ocurrir en nuestra sociedad. Porque estos hechos de violencia lo que vienen a generar es problemas que dan como consecuencia a dividir más la familia franco-materesa para cuando fue aplastada. Para el jueves 11 a las 2 de la tarde. Recordamos, el homicidio ocurrió el pasado domingo en la urbanización castellana. Lo sucedido quedó captado por cámaras de vigilancia que muestran cuando dos de los implicados dispararon al hoyo exiso en medio de aparente discusión. La Policía Nacional también activa la búsqueda de Alfredo Blas Flores y otra persona sola identificada como Ñoña la Ingeniera. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.